Música 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 Con placer a Kimberly desde Chamberico. También vino con placer a Cecil. De la zona número 12. Vino con placer a los chavos ahí que nos sintonizan. La zona número 10 para Paco Hernando. Y también para Lorena. Saludos también para Jorjito de la zona número 21. Para todos los amigos en el puerto de San José. Dice, ahí andan algunos vacacionando allá. ¡Qué rico! Estamos en la 12 con 50 minutos. Amigos de San Cristóbal Toto. Los invito para la gira del Pum Pum. Mañana que llega a su feria titular. En punto de las 8 de la noche. En el Teatro Municipal habrá buen Pum Pum del Bueno. Con Sergio Golfo Arrobo Día y la gira del Pum Pum. Así que no se lo pierdan amigos. De San Cristóbal Toto mañanita. Sí, mañana sábado 21 es la cita. Y bueno pues cualquier contacto con nosotros. Y la gira oficial al 40773294. Sí, 40773294. Bueno, ¿ustedes qué tal? ¿Vieron ayer los precios de juventud? Definitivamente uno de los que se robaron show fue Pina Records. Y todos los que obviamente participan de este sello. Como Saibon Hilenos, como Rojima King Wai. En fin, todos los que pues ahí están como Arcángel y otros, ¿verdad? Así es que bien por Pina Records en el show que dio ayer en los premios juventud. Bueno, les digo, tienen escasos tres minutillos para enviarme la frase suerte al 99.3. Y recibir cuáles son las diez fantasías más comunes entre las chicas. Así es que pilas porque yo te lo voy a enviar rápidamente de tu celular si me envías suerte al 99.3. Así es que no lo dudes, están muy buenas, ¿ok? Yo voy a irme despidiendo con la canción que viene a continuación. Que es algo que nos habían pedido así como agua de mayo. One Direction para complacerles. Y por supuesto, los dejamos con una muy buena rola. Y por acá tenía una hotline que quería darla porque me llamó mucho la atención. Hasta allá copiando en el acción. ¿Cuál? ¿Va a Chimaltenango para andar? ¿Chimaltenango? ¿Ahí allá? ¿Vamos kilómetros? ¿Ahí llegamos a Chimaltenango? ¿Pero a Chimaltenango? Entonces pasa para... ¡Échalo! ¿Para, para, para? ¿En Chimaltenango? ¿Por qué no te vamos para adelante a Chimaltenango, no? No, sí, todavía. ¿Están sin cuenta que sale? ¿Para qué son de prima? Mira, si llegamos a Chimaltenango y si hay hoteles ahí, podemos buscar ahí también. ¿Aquí viene la clara en Chimaltenango, no? ¿En Chimaltenango? ¿La clara? La prima. ¿Qué prima?